Segundo programa. Me voy a maquillar. Un poquito, nada más. Una tecnidad más tarde. Bueno, ahora sí. Muy bienvenidos, Ada y yo. Les damos la bienvenida a este canal. Les pido una disculpa, voy a estar tomando mi proteína, pero es que he tratado de grabar desde hace más de una hora y ha sido imposible. Entonces, pues ya me llegó la hora de la proteína. Bueno, aquí está Lidia. Bueno, esto hay un poco de descontrol, pero así es esto. Bueno, al principio lo que les quería decir, tengo aquí mis apuntes porque ya saben que se me disperso y se me va la onda. Bueno, lo primero que les quería decir es sobre las votaciones del nombre del programa. Ya que les doy la bienvenida, pues les tengo que dar la bienvenida en nombre de este programa. Y teníamos dos nombres que a mí se me ocurrieron, que eran Anda Yolanda y ¿Dónde estás, Yolanda? Y ha habido mucha votación y les agradezco mucho. Eso, eso me encantó, me encantó. Y estuvieron parejas, pero ganó Anda Yolanda. Y por un lado creo que estuvo bien porque ¿Dónde estás, Yolanda? es una canción muy famosa, al menos aquí en México. Mi hermano Alex me acaba de decir que también en España. Pero como tal es una canción que a lo mejor está registrado el nombre como tal y me puedo meter en un problema. Obviamente no iba a usar la canción de fondo ni nada porque yo sé que esas cosas no están permitidas. Pero ni siquiera sé si el nombre se puede usar. Bueno, entonces para no meternos en broncas, ahora sí que bienvenidos a este programa, el segundo programa llamado Anda Yolanda. Eso para empezar. Entonces, bueno, felicidades a los que votaron por Anda Yolanda. Y donde está Yolanda también está hermoso, pero tenía mis dudas. Entonces, bueno, mejor así. Por algo pasan las cosas. Yo sí soy una ferviente creyente de la magia y de las famosas diocidencias o que coincidencias, que por algo sucede algo, que era lo mejor. Entonces, bueno, no sé si me expliqué, pero así está la cosa. Ahora, lo otro, bienvenidos, el resultado de la encuesta. Muy bien. Ok. He estado pensando mucho en estos programas que quiero hacer porque me tienen muy ilusionada. Y hay varias cosas que quiero hacer. Bueno, el programa de hoy va a tratar no sobre exactamente mi dieta, porque creo que sería como empezar desde un lugar ya demasiado adelante. Creo que es como muy importante que yo platique de lo que creo y me parece que es más importante que una dieta en particular, sino tener una alimentación que a mí me ha funcionado para muchas cosas y no nada más para el peso, para la piel, por ejemplo, para el estado de ánimo, etc. ¿No? También he pensado enseñarles en los programas algunas fotos que no sean tan vistas de cosas mías, de obras, algunas fotos con mis compañeros de parchís. Perdón. Pero tengo que comer cada cuatro horas. Esa es una de las cosas que les voy a contar de la dieta. O de una manera de comer. Entonces, bueno, van a ver unas fotos. En los programas les voy a enseñar una foto. Y bueno, empezamos. Este programa les digo, quiero que platiquemos un poquito de lo que es la alimentación. Cosas que me parecen como muy importantes de tener en cuenta, que a lo mejor ya las han oído muchas veces, pero nunca está de más recordarlas. La primera es, si tú pasas muchas horas sin comer, esto yo lo he ido aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? De leyendo, yendo a nutriólogos, este... Y he cometido muchos errores, muchos errores. Uno de ellos es no comer. Cuando uno deja de comer muchísimas horas, el cuerpo agarra de las reservas. Pero agarra de las reservas del músculo. Así que cuando uno vuelve a comer, lo que guarda el cuerpo, porque no sabe cuándo le vas a volver a dar de comer, es grasa. Entonces, estás bajando de músculo y subiendo de grasa. El músculo pesa más que la grasa. Por lo tanto, no tenemos que hacer mucho caso del peso, sino de la cantidad de grasa en nuestro cuerpo. Ahorita ya se ha visto, y ya el otro día lo leí, que no importa, o sea, que ya no se va a ver a revisar la obesidad por la cantidad de kilos, sino por la cantidad de grasa en el cuerpo. Porque yo puedo pesar 60 kilos y estar super fitness, o 58 kilos y estar super fitness, o pesar 56 kilos y estar... Fluffy. ¿No? Gordi, gordi pancita. Gordi buena. Que vestida te ves bien, pero ya encuerada, no tan bien. Bueno, entonces, primero, importantísimo, no dejar de comer más de 4 horas seguidas. O sea, comes y antes de las 3 horas y media, 3 horas 45 minutos, vuelves a comer. Por lo tanto, vas a tener menos hambre y tus comidas van a ser más chiquitas. Esto consta de 3 comidas, desayuno, comida y cena, y entre medio del desayuno y la comida, y de la comida y la cena, una colación, que le llaman en México, es decir, una comida como más chiquita. ¿No? Cosa importantísima. No dejen de comer, porque entonces se van a las reservas del músculo, y entonces cuando volvemos a subir, subimos y nos vemos cada vez peor. Otra cosa muy importante, el agua. Tienen que tomar agua, sí o sí. Hay en muchos países, a mí me llamaba mucho la atención, sobre todo en México, cuando veníamos con Parchís, que no nos daban agua. No había agua embotellada. Nos daban refresco. Y yo vi a niños bebés de un año tomando Coca-Cola. Bueno, afortunadamente ya se ha hablado mucho de lo importante que es el agua para la salud. Nuestro cuerpo, nuestro cuerpo está formado en tres cuartas partes por líquido, por agua. Entonces imagínense lo importante que es tomar agua. ¿Cuánta agua? Bueno, tampoco quiere decir que se tomen 5 litros de agua, porque entonces todo el exceso es malo. No. ¿Cuánto? ¿Un litro y medio? Dos. Si hacen ejercicio, un poquito más. Agua simple. ¿Que no les gusta el agua simple? ¿Qué horror? ¿Que no me gusta? Bueno, pues entonces pueden hacer agua de sabor, pero por favor no la endulcen con azúcar. Si la necesitan endulzar, traten de endulzarla con stevia. Es una planta y que endulza bastante y las cosas les pueden saber buenas. ¿Cuenta el café como agua? No. El té, los tés de manzanilla, bueno, las infusiones, hablemos correctamente, porque los tés son los que tienen teína. El té rojo, el té negro, el azul, el olón y el blanco. No, las infusiones que son las que vienen de las flores o de las plantas, como la manzanilla, la hierbabuena, la menta, el limón. Bueno, esas podrían contarse como agua siempre y cuando no estén como azucaradas, ¿vale? Cosas súper importantes. Las grasas. Tenemos que comer grasas sí o sí para que el cuerpo fije la proteína. Y la proteína es lo que nos va a ayudar a ser músculo. Bueno, necesitamos grasa, pero grasas buenas y en poca medida, poquito. ¿Cuáles son las grasas mejores, mejores, así súper buenas? El aceite de oliva, el aguacate y las semillas. Entonces, pero como por lo mismo que son grasas, hay que tenerles mucho cuidado, porque uno dice, ¡Ay! Las almendras son muy buenas. ¡Ay! Mi gata se está tomando la proteína. Las almendras son muy buenas, sí. Y se comen un mogollón de almendras, que claro, salen granos. No, hay que tener mucho cuidado. Cinco almendras, cuatro, cinco nueces, seis en tu colación. ¿Ok? Otra cosa importante a tener en cuenta. Los carbohidratos famosos. ¿Los carbohidratos qué son? Las harinas blancas, diríamos, son unos carbohidratos simples. O sea, el pan, las pastas, el arroz, la papa cuenta como carbohidrato. Todas esas nos dan energía, pero no suben de peso. Entonces, es muy importante. Yo, por ejemplo, en esta dieta me quitaron por un rato los carbohidratos. Pero eso siempre se tiene que hacer bajo supervisión médica. Eso es importantísimo. Si no van a dejar los carbohidratos porque no están con un médico y nada más se van a cuidar, traten de que esos carbohidratos, o sea, vuelvo a repetir, las tortillas, tortillas de México, las tortillas de maíz o de harina, no la tortilla de patatas. Bueno, las tortillas de patatas también, no han... Los carbohidratos... Bueno, mi gata está moviendo la cámara, que la tengo en un tripié. ¡Lidia! Ay, ¿en qué me quedé? Ya, en los carbohidratos. Ok, no los coman después de las 6, 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque el cuerpo los guarda, no tenemos tiempo para quemarlos, porque ya nos vamos a ir a dormir pronto, o porque ya estamos en casita, viendo tele, ¿no? Y entonces lo guarda. Carbohidratos nunca después de las 6, 7 de la tarde. ¿Ok? ¿Por qué estoy tomando la proteína? Porque es mi colación. O sea, de media tarde. Yo media tarde me tomo un licuado de proteína y me tomo mi carbohidrato. Por ejemplo, ahora fueron 5 gallitas, María. Por eso lo voy a hablar en otro programa, que es específicamente de la dieta que yo estoy haciendo, pero que tiene que ser bajo supervisión médica. Bueno, ok, ¿qué otras cosas les quería decir? Bueno, el ejercicio. Otra cosa que he aprendido, esta la acabo de aprender ahorita, con la dieta que hice. Importantísimo que no dejen de hacer, si van a hacer ejercicio hagan pesas, porque las pesas nos ayudan a mantener nuestro músculo. ¿Qué sucede? Yo me volví a loca haciendo cardio para bajar la grasa. Pues está mal. Resulta que lo que estaba haciendo era quemar mi músculo, y entonces cada vez me veía más gorda. Ahora estoy haciendo pesas, y entonces la verdad es que sí, sí me ha funcionado. Ahora sí ya he enseñado. Pero sí me ha funcionado, porque ¿qué pasa? Bajas de peso y la piel se queda flojita. Para que esa piel no se vea aguada, lo que haces es subir tu músculo para llenar la piel, y que entonces te veas flaca, pero fuerte, no flaca o tilinga. Así que a mí no me gustan esas flacuras, no me gustan y no estoy de acuerdo. Yo creo que las mujeres tenemos que tener nuestras curvitas y nuestra formita. ¿Ok? Entonces, este... Esas cosas son como muy importantes en el próximo programa ya, como ahondaré en algunas cosas más. Pero, otra cosa que les quería compartir, que también es una cosa personal. Cuando yo... ¿Qué es los hábitos? Los hábitos. Cuando yo empecé a hacer la primera dieta que hice que fue para Playboy, yo era súper adicta a los caramel macchiato del Starbucks. Sugar free, leche light, leche de soya... El nutriólogo me dijo, ni hablar, ni hablar, ni hablar del caramel macchiato. Y yo dije, cuando yo haga las fotos, me voy a... Terminando las fotos me voy a tragar los dos caramel macchiato, así, ¿no? Nunca más. Nunca más me he vuelto a tomar uno. Alguna vez los he vuelto a probar porque Alex o alguien los ha... Los ha pedido y entonces lo pruebo y reconozco que el sabor es muy rico, pero no entiendo cómo me podría... Me podía yo tomar algo tan dulce de este tamaño, porque me pedía a los grandes uno al día o a veces dos porque soy un poco obsesiva de las cosas que me gustan. Ya no me gusta porque si tú mantienes un hábito más de 15 días, o sea, lo desechas de tu organismo, ya no se te antoja. Entonces hagan el esfuerzo por estar no más flacas o más flacos o más saludables. Es lo más importante. Más saludables. Bueno, quería extenderme menos en este programa, pero seguimos igual de largos porque... Y eso que me quedé a la mitad de las cosas, pero seguiré hablándoles. Bueno, les voy a enseñar esta foto. Ahí se ve. Vean qué linda es. Somos Gemma y yo en nuestro cumpleaños número 16. Y adoro esta foto. Y la comparto con mucho cariño. Porque ya saben que Gemma y yo nos adoramos. Y lo último que les quería decir es que he pensado... A mí me gustan mucho los decretos. Creo que... si uno dice cosas buenas, proyecta cosas buenas, imagina cosas buenas, piensa cosas buenas, bonitas, que quiera que ocurran, mandas una energía que ayuda a que eso suceda. Es decir, nada de lo que existe, nada de lo que se inventó, se inventó sin haberlo imaginado antes. Alguien lo imaginó, alguien lo creó, alguien lo pensó. Entonces me parece como muy importante y a mí me ayudan mucho ciertas frases. Y me gustaría también compartirlas. Porque como esto es un espacio personal, pues digo, pues voy a explicarle las cosas que a mí me gustan. Y tengo esta frase el día de hoy y les voy a ir dando otras frases. Y dice... Las uvas deben ser aplastadas para hacer vino. Los diamantes se forman bajo presión. Las aceitunas se presionan para liberar el aceite. Las semillas crecen en la oscuridad. Cada vez que te sientas aplastado bajo presión o en la oscuridad, estás en un lugar poderoso de transformación. Así es. Muchas veces pensamos que estamos viviendo un momento muy difícil y cuando lo vemos después, tiempo después, nos damos cuenta de que ese momento tan difícil nos llevó a mucho aprendizaje o a conseguir cosas cosas buenas. así que espero que les haya gustado este programa. Fue un poco improvisado de nuevo pero creo que es parte del conocernos y de que las cosas no tienen que ser así muy poporrofis porque yo no soy nada así. Nos volveremos a ver pronto. Voy a seguir grabando. ¡Ah! ¡Ay! Lo último que se me olvidaba. ¡Qué bueno que no me se me olvidó! Ya ven que les dije que iba a mandar saludos. Bueno, no me manden los nombres de las personas a las que quieren que les manden los saludos por Facebook, por Messenger, por Instagram, por las historias de Instagram, o sea, porque me vuelvo loca. Por favor, háganlo aquí. Entonces, lo que podemos hacer es que cada dos o tres programas yo mande algunos, me los anote y les mande los saludos y también las preguntas podemos ir haciendo esa dinámica, pero que me lo dejen en el canal para tener como un lugar donde tener todo porque es que si no, si ya de por sí mi vida es caótica, pues, o sea, como para tenerlo todo juntito en un lugar. ¿Les parece bien? Bueno, guapos y guapas, les dejo muchos besos de todos los colores y espero que hayan disfrutado este programa. Yo estoy feliz. Gracias, gracias a todos de corazón por el apoyo que le están dando a este canal y ojalá sigan aquí conmigo. Gracias. 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 Gracias.